Cirugías espirituales y hierbas. Eso ofrece este curandero venezolano como método de sanación. Carlos Rosales, conocido como el hermano Guayanés, dice practicar 200 operaciones por semana, una cifra que ha crecido de la mano de la escasez de medicinas o la imposibilidad de pagarlas. Ha incrementado más el aumento del paciente aquí en Venezuela porque en verdad la medicina está inalcanzable. Según la Federación Farmacéutica, en algunas zonas falta el 80% de ciertos medicamentos y los que están disponibles son demasiado caros para los bolsillos de los venezolanos, ante una inflación proyectada por el FMI en un millón por ciento para 2019. Los hospitales no sirven. Las clínicas, yo antes tenía mis clínicas, eso ya no lo cubre los seguros. Porque tú antes tenías tus seguros de clínicas, ya no los puedes tener porque ya no te cubre nada. Ya no puedes ir a una clínica porque ya es puro dólar. Los negocios de hierbas también han visto un aumento de clientes por la crisis. Cada vez más gente busca analgésicos naturales y paliativos, incluso para el cáncer. Tenemos nuestros clientes que siempre han creído en el tratamiento de las plantas medicinales y en otros casos es debido a la crisis que está viviendo el país en tal momento. Los más de 300.000 pacientes crónicos del país llevan la peor parte por el suministro irregular de medicinas de alto costo, antes subsidiados por el gobierno socialista. Muchos, como Carmen, reducen la dosis de fármacos para que les duren más y reemplazan algunos con jugos o hierbas. Pero algunos médicos ven la tendencia con alarma y advierten que el consumo indiscriminado de ciertas hierbas puede causar otras enfermedades o incluso la muerte.